Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En sesión ordinaria la 72ª legislatura dio lectura a la comunicación enviada por José Antonio González Escalera Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro En la que se informa la ausencia injustificada de la presidenta municipal Salma Carrum Cervantes La cual se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis y posible dictamen El presidente de dicha comisión, Olivia López Mújica, informó que existe una terna y omitió dar los nombres por seguridad de los posibles candidatos a encabezar la alcaldía Bueno mira, tanto en el caso de Pátzcuaro como el de Huétamo tenemos tres propuestas en cada uno de ellos Y nos vamos a dar la tarea de revisar para poder tomar la decisión en los siguientes días Esto es lo que estamos cuidando, que se desarrolle en paz, en tranquilidad, que la asignación genere gobernabilidad Mientras que Fidel Calderón Torreblanca, quien también es integrante de la Comisión de Gobernación Precisó que el caso va a seguir el mismo curso que otros similares El propósito del Congreso es que tomemos la decisión de forma expedita, de manera oportuna Para darle estabilidad e institucionalidad al gobierno municipal de Pátzcuaro Aún no hay una fecha definida para el dictamen correspondiente Para Cuasar TV, Fátima Miranda